A veces yo pienso que tú no tienes corazón porque te queda fácil herir tan sencillo mi alma A veces yo pienso que tú no crees en el amor porque estás apagando la luz de mi esperanza No te da tristeza verme dolido derramando lágrimas por tu vida desesperado por estar contigo y tú no me entiendes No sé qué está pasando, será que ya no quieres nada conmigo sé sincera y no me digas mentira, dime ya si nunca me has querido por favor ayúdame y no me causes heridas Hola, un saludo a todos los seguidores de Armonía TV Les saluda Checha Villarreal, yo soy el yo me llamo Miguel Morales de Valledupar Y de tanto esperarla se me entristecido el alma No he podido olvidarla, no, no he podido arrancarla Y no he podido olvidarla, no, no he podido arrancarla Yo me moriré si ella no vuelve más a mi lado Ay, hombre, armonía TV Cien años quizás no van a alcanzar Para dejar de insistir por tu amor Para dejar de soñar con tu ser Aunque digas que no Infinitas canciones cantaré Y en millares de noches para ti Y lo que no esté a mi alcance Eso haré Para vivir en ti Allí Quiero vivir Quiero posar Quiero morar en tu vida En tu vida Mi sol se cansará De iluminar Mis pasiones restringidas Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Darle las gracias a armonía TV Por este respaldo que le está brindando De pronto A personas que Que tienen talento Y no tienen ese apoyo Para salir adelante Sabemos que por medio de estas De estas redes Pues Hay muchas Muchas las cosas que se pueden lograr Positivas Para lograr sueños O por lo menos Llegar a A pisar Y cumplir sueños Llegó de nuevo el amor A mi vida Las viejas heridas Por fin se acabaron He conquistado La mujer más linda La luz ilumina Mi cielo nublado Qué hermoso es uno sentirse Queriendo y ser Correspondido Todo es bello Nada es triste Cuando se tiene un buen cariño Qué hermoso es uno sentirse Queriendo y ser Correspondido Todo es bello Nada es triste Cuando se obtiene un buen cariño Se fue el verano Y volvió la primavera Mi mar Mi mar llegó a tus arenas Mansamente enamorado Emocionada Tú me abrazaste Mi reina Y me calmaste Las penas Que otro amor me había causado Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Porque le sonrió a la vida Es que el amor Nos brinda satisfacción Nos brinda satisfacción Puedo decir Que en mi alma Ya no hay heridas Mi corazón Hoy no vive de ilusión Con mucho cariño Para todos mis seguidores Te lo dice Yo me llamo Miguel Morales Gracias Arbonía TV Por esta oportunidad Que me da A todos los seguidores Decirles Con mucho cariño Que sigan Apoyando esta página Es para beneficio De aquellas personas Que tienen talento Y no tienen el apoyo Como debe ser Para salir adelante Muchas gracias Les saluda Checha Villarreal El yo me llamo Miguel Morales Desde Valledupar Para toda Colombia El yo me llamo El yo me llamo Qué que barber Ch Valera El yo me llamo Adí